Adelphopoiesis La Adelphopoiesis es un acto sagrado, que se realizaba en las iglesias principalmente católicas durante la Edad Media. Tenía el fin de unir a dos personas del mismo sexo, principalmente a los hombres más que a las mujeres en dicha época. De hecho, San Manco y San Sergio son imágenes que identifican a este ritual como símbolo sagrado frente a la homosexualidad. Era una forma en la que la iglesia católica se redimía ante los homosexuales, reconociéndolos como hijos de Cristo, con un acto que era lo más cercano a las aceptaciones de Dios. No era realmente una aceptación, sino una herramienta para darles espacio en la sociedad, un derecho correspondiente. Un estudio menciona que académicos católicos expertos en el tema afirman que no se trata de un verdadero matrimonio, sino más bien de una bendición a parejas homosexuales. La Adelphopoiesis tenía características muy resaltantes para la época, que las diferenciaban del matrimonio común en parejas heterosexuales. Te presentamos las principales características de este acto. Este es un matrimonio y una forma de celebración que se hace de forma eclesiástica, o se hace un ritual de los clérigos y personas que constituyen una iglesia, mayormente católica, los cuales se encargaban de dar la bendición para esta unión. Un estudio menciona que a mediados de 1988, se planteó una moción, de nombre Clasmod, 1988, para la elaboración de una propuesta de ceremonia de bendición eclesiástica para las parejas homosexuales, basándose en la Adelphopoiesis. Esta doctrina o ritual fue común y comenzó a desarrollarse en la época medieval, especialmente en el continente europeo. De hecho, las primeras impresiones de esta actividad fueron relatadas por el historiador Guiralus Cambresis en la época medieval, aunque exageraba mucho las anécdotas. El ritual era únicamente para unir a personas del mismo sexo, los cuales durante esta época eran muy mal vistos por la sociedad al punto del rechazo, la discriminación y en el peor de los casos, era penado con la muerte y la tortura. Al igual que en muchos matrimonios, era una unión de dos personas con suma admiración mutua, amor real y desde luego formar una hermandad. En la época medieval se decía, hacer una hermandad, para referirse a las relaciones o votos entre dos hombres o personas del mismo sexo. Un estudio menciona, en pro de la admiración o unión entre dos personas del mismo sexo, lo siguiente. Lo que la iglesia y la sociedad en general buscan es garantizar que un niño crezca en un ambiente familiar, donde tanto la figura paterna como materna le sirvan de modelo. El amor carnal es un término que muchos desconocemos, pero fácilmente se refiere a aquel amor o relación que se olvida con el tiempo, donde solo existe atracción y no atención. Básicamente, el amor carnal solo satisface los sentidos sexuales, pero no estimula el sentimiento del afecto o el cariño. La del fopoiesis no involucra este tipo de amor ante los ojos de Dios. Al igual que en todas las uniones entre dos individuos, los homosexuales gozaban de los mismos derechos y deberes que en un matrimonio común. Deberes como la fidelidad, la protección, asistencia y prestación alimentaria, así como también el derecho libre de formar una familia de manera responsable. La ceremonia de este ritual de matrimonio era ciertamente diferente a la mayoría con sus propias reglas. Al igual que en un matrimonio, la pareja debía caminar en una iglesia para estar en un altar frente al obispo o el cura que concediera la bendición, con el fin de unir a ambos individuos en un sagrado matrimonio. Como es común en la religión católica, se recitaban oraciones y liturgias, según fueran las prácticas y las creencias de cada cultura o ceremonias religiosas. Todo se hacía con el fin de expresar los sacramentos de la iglesia, así como la fuerte posición y creencia ante el Todopoderoso. Se les colocaba a los futuros cónyuges un cinturón especial, que expresaba únicamente la unión entre ambas personas. Estos se hacían mientras recitaban las oraciones del amor, mientras, según relatos, ellos sostenían velas durante la ceremonia. Se recitaban versos y oraciones al igual que en las ceremonias comunes. Dichas oraciones eran referentes a la palabra de Dios, los salmos y la historia de Jesús antes de ser crucificado. Así como también las letanías o alabanzas hacia la Virgen María, que se hacían en forma de rezo. La pareja podía recibir regalos especiales de la iglesia o de familiares y amigos cercanos, mayormente santificados como lo es el agua bendita, la cruz de Jesucristo y hasta frutos como símbolo de amistad, admiración y generosidad. Antes de concluir el acto, tras recitar los versos y la colocación del cinturón de unión, se procedía a pedir a ambos cónyuges que compartieran o hicieran un intercambio de besos a un estilo europeo, con el fin de unir a ambas personas con una hermandad y en sagrado matrimonio. Para proceder a finalizar el acto, el cura u obispo levantaban sus manos, reconocía el matrimonio. Al terminar el beso entre ambos cónyuges, se exclamaba, «Los declaro una hermandad, pueden ir en paz». Dando por finalizado el acto, y ambos cónyuges podían marcharse felizmente casados. Aunque fue muy tácito con el pasar de los años, la delfopoiesis contribuyó mucho para el cambio y la modernización de la sociedad, respecto a los homosexuales, por lo cual, estas son sus principales concepciones en los años posteriores. Esta práctica, mucho más para su época, fue aceptada socialmente ya que se refería a una forma de respetar las decisiones de otras personas y tener una unión formal y bendecida. Además que fue legal, se hacía en una iglesia, se compartían los mismos derechos y deberes. No era diferente a ningún matrimonio común. El famoso escritor John Boswell apoyaba a la delfopoiesis, considerando que era una unión muy igualitaria al matrimonio común. Boswell, además fue reconocido por tratar de hacer que la iglesia revaluara su posición respecto a la orientación sexual. Muchas iglesias cristianas o católicas alrededor del mundo, siguen realizando este acto respetando el ritual y el mismo protocolo que se hacía en los viejos tiempos, incluso con el cinturón de la unión y recitando los mismos versos que en ese tiempo. Se considera que este ritual fue el precursor del matrimonio homosexual, con el que hoy en día muchas relaciones optan por unirse a la eternidad, gozando de los mismos derechos y deberes, también para adoptar y formar una familia, con hijos especialmente. No olvides suscribirte a este canal para ver más videos como este, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo video y síguenos en redes sociales.